qué pases bienvenidos a mi canal de youtube como veis preparadín para ir al monte para salir a hacer el entrenamiento del día de hoy llevamos muchas semanas sin poder entrar en el monte y tengo un mono de sentirme trail runner de sentirme corredor de montaña de nuevo que flipas aprovechamos en el día de hoy que tenemos un día de caca de lluvia de frío horrible horroroso vale aquí en asturias entonces aprovechamos y probamos y hacemos un test de esta chaqueta de oso de membrana de 20.000 20 mil vale conforme vamos haciendo el entreno y os voy comentando algunas cositas de la chaqueta y más cosas vale pillamos la garmin y nos vamos para las ganas bueno pues aquí vamos hoy está empezando a llover ya en serio va a tener que guardar el gembal ponerle la carcasa a la cámara que no me quiero quedar sin sin equipo es perfecto que llueva porque así el test sale mucho más guapo de esta chaqueta oso de 20 mil oye perdonar si se va a poner alguna gotilla en el objetivo he intentado limpiarlo pero bueno esta chaqueta no es nueva ya llevo como unos dos meses con ella y ya la he testado en un montón ya de situaciones vale corrimos en el maratón de peña millera que tenéis el vídeo en el canal y ahí fue con un tiempo hostia que nos llovió como guión de barro y tal la llevamos a picos bueno entrenamos un montón de veces con ella y a día de hoy ya es que todo lo que hago ahora mismo ya es con vistas al ultra trail de mont blanc vale y estos dos meses va a ser utmv en la cabeza continuamente va a ser al pincho y debajo utmv oíste y a día de hoy sin duda esta chaqueta es la que me voy a llevar la que se va a venir conmigo a hacer las 100 millas los 170 km los 10 mil metros de desnivel positivos del ultra trail de mont blanc venga seguimos un poquillo más a ver pues os voy contando cositas de esta chaqueta vale como llueve por aquí chavos se me va a fastidiar la cámara a ver membrana de 20 mil 20 mil vale es decir esta chaqueta tiene una capacidad de impermeabilidad de 20 mil y de transpiración de 20 mil es decir esta chaqueta te proporciona el doble del requisito mínimo que te exigen en el utmv el utmv pues es 10 mil 10 mil que quiere decir eso básicamente pues que cuando se pone el tiempo bastante feo y que en el mont blanc como el año pasado es posible que se ponga feo con esta iremos un poquillo más seguros que con una membrana de 10 mil y además transpira el doble que una membrana de 10 mil vamos que un pepinaco y luego yo diría que es un poco la tendencia yo creo del mercado vale del mercado amigos que es tirarse más a poner chaquetas de membrana de 20 mil y no tanto de 10 mil luego el peso de esta chaqueta son 200 gramos es que es de las chaquetas de membrana de 20 mil más ligeras más ligeras del mercado vale y luego también otra cosa que es importante y que en el reglamento del ultratrail del mont blanc o de carreras de ultradistancia de estas tochas tochas viene muy bien marcado es que las costuras de la chaqueta deben de ser termoselladas vale y en esta chaqueta de oso pues obviamente todas las costuras vienen termoselladas y luego otra cosa que me he fijado bastante es el rollito cremalleras que dirás tú cremallera cremallera una cremallera de pista como la de la bragueta vaya cremallera muy buena eso era lo que pensaba yo antes de conocer un poco yo pues el mundo este de las chaquetas no que es cremallera de la marca y caca que que hay que es de básicamente pues esa marca las cremalleras y que acá es posiblemente de las mejores cremalleras del mercado vale sobre todo pues para material de este tipo vamos pepinaco de la virgen mirar eh imaginaros que vamos en pleno ultratrail de mont blanc vamos con una chaquetuca puesta porque un día como hoy que está lloviendo hace frío no se que pero de repente deja de llover abre y hace sol vale chaquetina ya no necesitamos la quitamos vale y para meterla voy a quitarla eh y para meterla en la mochila vamos a llevar la mochila petada vale petada de cosas fijo porque en la última vez exige mogollón de material obligatorio entonces eh una de dos la podríamos meter lo que viene siendo así y a buco pero seguramente que no entraría pero esta esta chaqueta tiene el bolsillo este aquí vale que en este bolsillo se puede guardar se puede guardar la chaqueta entonces vamos a ver si puedo meter un cronómetro vamos a ver cuánto tardo en meter la chaqueta en el bolsillo cerrarlo vale porque sería más o menos lo que haría en carrera para parar lo mínimo y que por cierto yo ahora mismo tengo un poco de fresquete eh va eh empezamos eh va eh va ahí vamos metiendo joder macho tengo las manos frías venga 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 hostia tengo las manos muy frías tío ah bueno esto es posible también que fuese eh situación de carrera vale 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 ya la tengo prácticamente metida hay la manguina hay la manguina vale y ahora tengo que cerrar la cremallera eh cuánto va 10 segundos una cosa así cremallera cremallera joder tengo los dedos ay un poco más la cremallera vamos ahí estamos ya está tiempo vale no sé no sé lo que tarde porque no lo puedo ver y esta por la mochila mirad lo que ocupa eh de 200 gramos esta esta chaquetuca eh a mi la verdad que me mola muy bien vamos otra vez aquí igual que empezamos menuda mojadura tío es que ha llovido tanto tanto que llegó un punto en el que ya no podía grabar porque con la carcasa se me empañaba la cámara y con el palo se me pastillaba la cámara entonces se me ha quedado un par de cositas por deciros vale dos cosas hiper mega rápidas eh en el UTBB exigen chaqueta de membrana y la capucha debe estar unida vale a la a la chaqueta osea que tengan capucha que la capucha esté unida en este caso obviamente pues está unida y esta capucha lleva la puedes ajustar por aquí la puedes ajustar por aquí y la puedes ajustar también atrás con lo cual tiene tres ajustes brutal y aquí abajo también tiene otro ajuste que como veis yo siempre lo llevo un pelín apretadillo y cuando hace frío mola mogollón tener esta opción de poder apretarlo un poco eh está bastante guay y luego ya sinceramente esto es muy opinión personal pero sinceramente dentro de las membranas dentro del mercado vale de chaquetas con membranas de 20.000 con este peso que estéticamente que mola mogollón y con un precio de ojito a esto que son de 129 euros yo creo que que yo sepa es la chaqueta de 20.000 más barata del mercado y sin embargo con una calidad brutal si ahora mismo si me preguntáis si podéis en los comentarios javi que chaqueta con membrana me recomiendas de todas las que hay en el mercado mundial de esta chaqueta de 20.000 20.000 porque buena bonita y barata tío es que es una calidad brutal a un precio incluso más brutal eso sí ojo eh ojo a esto también que igual que os digo una cosa os digo otra eh hace unos hace unas semanas me comentaba un chaval en los comentarios aquí en los en el vídeo de youtube que me decía oye yo tengo una membrana de 10.000 la de oso la de 10.000 vale y está nueva ahora que han sacado la 20.000 debo de cambiarla debo de ir a por la de 20.000 y dejar esa de 10.000 que estaba nueva ahí en el fondo del armario hostia tío hostia tampoco eso tampoco eso yo al menos eso es opinión personal vale yo le me metería lija a saco a la de 10.000 y en el momento en el que necesites comprar otra pues entonces joder ya te compras la de 20.000 no pero si tienes la de 10.000 bien no sé a no sé que te sobre la pasta y en plan pa 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 me hojas a saco eh pero joder aquí casi todos vamos un poco un poco justillos y yo diría hostia primero usa la de la de 10.000 tío métele caña machaca la saco y en el momento en el que necesites una chaqueta nueva pues ya tirarte a por una de por una de 20.000 vale eso es lo que yo haría básicamente nos vemos en el próximo vídeo trail running al saco hoy al final sacamos un entreno de lujo eh dos horas y pico de monte mojándonos mogollón pero cero molestias en el soas y terminamos la semana al oro eh que esta primera semana era una semana así un poco de acondicionamiento después de las molestias de empezar a entrenar y hemos metido cinco días de running cuatro días de entrenamiento de core dos días de entrenamiento de fuerza de piernas un día de entrenamiento de fuerza de tren superior me ponerme bravo que todo ya verás oíste una caminata y todo sin molestias tío 10 de lujo nos vemos en el próximo vídeo trail running a saco un abrazo adiós amigos chao un abrazo adiós amigos chao